¿Cuál es la razón de que el equipo de Cicinati en estos momentos esté usando la rotación de tres pitcheres únicamente? Bueno, es una pregunta muy interesante. Subieron a Jack Armstrong el pitcher muy bien, pero la decisión, tú sabes, decisión de oficina o de la gerencia, lo mandaron a triple A otra vez y creo que ellos quieren que piche un poquito más, ya que con los 10 descansos que viene. Entonces se nos lastimó Robinson, que estaba pichando muy bien, y Mario también tuvimos la base, Mario también se lastimó. No es que se lastimó, sino que yo creo que ellos no estuvieron contentos con el trabajo que él hizo, pero en verdad son cosas de la gerencia y en verdad, tú sabes, son cosas que no podemos nosotros saber o tener comando de esas cosas. Bo, ¿podrías tú, por ejemplo, hacer un pequeño análisis acerca de la labor que está desarrollando el magnífico pitcher de ustedes, José Rijo? José, bueno, tú sabes, como todos los latinos y todos los seguidores del mejor americano, bueno, pues saben de la liga americana también, de que es un pitcher de paz, de poder, con su buena rate y su buena slide, y en verdad lo ha demostrado muy bien acá en la liga nacional. Solamente que había los comentarios, los rumores de que era un pitcher muy descontrolado y eso, pero yo, aparentemente, todo lo que he visto de que él vino acá, yo lo veo como muy maduro, con muy buen comando en su picheo, y él lo ha pichado muy bien, ha tenido muy mala suerte en los últimos juegos que ha vierto, pero en verdad yo creo que ha sido muy buena adquisición de los rojos. En otras palabras, Pete Ross está contento con la labor que está desarrollando. Bueno, no vamos a decir que Pete Ross solamente, yo creo que toda la organización y todos nosotros los peloteros, porque en verdad él ha hecho un trabajo muy bueno. Ahora hablemos de Bo Díaz, por ejemplo, el magnífico catcher del equipo de los rojos de Cincinnati. Es una posición difícil, todo el mundo necesita catcheres, todo el mundo necesita receptores. Entiendo que tú tienes un problema, ¿podrías tú elaborarlo al respecto? Bueno, no vamos por el momento, todo el año ha sido problema físico, y eso son, ¿cómo se dice? En la posición de catcher es algo bastante duro, porque queremos estar jugando todos los días, y la posición nos pide, nos pide cada día más. Yo he tenido problemas físicamente, me refiero a la rodilla, tuve problemas con el hombro, ahorita tengo problemas en la espalda, que me está lastimando la espalda, total que ya no son los años aquellos buenos, o sea, ya la edad es otra, pero en verdad yo creo que si pasan un par de semanitas más, yo creo que puedo terminar jugando la temporada. ¿Qué piensas hacer al respecto? Hay comentarios, tratando de analizar la situación para mediados del mes que viene, depende de cómo estemos colocados en el stand, ¿sabes? Porque si en verdad hay chance de que podemos acercarnos más, voy a tener que esperar el final de la temporada, pero hasta ahora tenemos programado para mediados del mes que viene a ver si me puedo operar. ¿No podrías hacer un pequeño análisis acerca de los Dodgers bajo el punto de vista de un cacho, de Bo Díaz? Aparte de suerte, yo considero que su picheo, aunque le digo que también le está haciendo un poquito de falta a Welch, pero los Dodgers son los Dodgers, yo siempre te lo he dicho, es un equipo con bastante fuerte en todas sus posiciones y hasta ahora la adquisición de Gibson lo ha mantenido mejor todavía porque es un hombre que juega muy fuerte y Pedro, aunque Pedro estuvo fuera por mucho tiempo, pero Pedro ha sido el caballo del equipo desde que, o sea, ante el lastimazo estuvo el equipo, que creo que es un viejo en ese juego ganado y eso influye mucho. Ha sido mala suerte también la caída de Fernando, pero yo creo que eso va a ser un ratito nada más porque Fernando es un batallador muy fuerte. Déjame decirte que estamos muy agradecidos por estos minutos aquí con nosotros y te deseamos mucha suerte en la recuperación del problema de la rodilla. Gracias por ver el video.